Te calibre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi vida no te interesa Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Para que te pones triste Es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo mi amorcito Que perfuma mis amores credits Ah A 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 Gracias.